Yo me he empezado, streamo RMC Ya en ellos, ¿no? No, señor, el hijo Somos importantes para ti Hay quien me ve y dice Cuando quieras Vamos a empezar todos por un full rap Simpático full de fútbol De nosotros en el full rap Full rap, full rap Full rap, full rap Mallorca 3, 2, 1 Cabronazo, sabes que os como Como un bocadillo con queso Si ven improvisando El estímulo es más frasqueso Hombre, ¿sans? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Que has vuelto? Porque te han dejado un permiso De salir en el hueso ¡Oh! Callate ya, cabronazo Porque en esto te critico Qué mala suerte Que ahora se tengan los que los favoritos Vengo y te repito, cabronazo Y contra estos dos Digamos, cabrón Yo no repito Él no repito Y estoy en mi género Está improvisando Una vez más Un tonto de poco Contra las cuerdas Cabres que lo nato Un tonto está un 4x4 Callado pensando Y yo ha saltado esa mierda ¡Oh! Si quieres una maricona Le pones contra las cuerdas Vengo y te comes la lona Entiendes joder El chas viene y no perdona Quieres competir Te gano aquí Y en tu razona ¿Qué me estás contando? Sabes que no te menciono A la lona Tú me la comes Como un bocadillo de lomo Una vez que te he vencido Yo soy estrimón No lo grabes Los nuevos burlaos Santanderinos ¡Oh! Acabo el día Si voy a volver Me lo dice uno Que chupa la polla La revuelve ¡Oh! Cállate Ves que en esto te critico Que te vas ahora para afuera Tu jodido favorito ¡Oh! Mira esta tienda Deja que te destroce Chupa polla Si no hace YouTube ¿Quién cojones te conoce? ¡Oh! Mira me conoces tú En mis pesadillas No necesito YouTube Pa' ponerte de rodillas Mira esto de la canción Esta maravilla Cállate Que no va a ser hierba Lo que tú pillas ¿Quién cojones lo tanto? Sabes que yo soy un liga Que ni improvisando El extremo ya es de otra liga Claro que soy el favorito Luego te grabamos Y me vacilan ¡Oh! Mira que me no vacilan Mira tu cabronazo Si sabes que voy a ganar Pero sabes Te reviento hijo de puta Y lo único que se rompe No es tu cara También se rompe tu ojal ¡Oh! ¡Oh! Fíjate si es tonto Que hasta la torre y fe Le pega la espalda ¡Oh! 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 ¡Han dicho! Claro que si tronco Yo la bestia Madín Santander Ale la espalda A la torre y fe A ti tu madre a nacer ¡Oh! 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 ¿Qué me estás contando? ¿Sabes que no es... No te motivas No te motivas No te motivas En la espalda de la madre al nacer Al menos el madre tiene ¡Oh! ¡Oh! Tú tenías madre Y después de esto te abandonas ¡Oh! 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 Tú en la puta vieja, tonto, ya te hiciste, has visto cabronazo, él no tiene madre, por lo que veo, tú tampoco que te la coniste. Mi chavita no está viendo que ya le pega el trato, dice no, no te falla YouTube o ponerte de rodillas, aquí lo que te hace falta va ponerte de rodillas en su contrato. Mi chavita no está viendo que ya le pega el trato, dice no, no te falla YouTube o ponerte de rodillas, aquí lo que te hace falta va ponerte de rodillas en su contrato. Yo te puedo matar, yo me lo comí, tú comiste pollas para ti poderte presentar, que me estás contando si yo lo mato, me como lo que quieras y ahora me voy a comer a dos putos pollas. Cállate, me cago en la puta, me lo creo, me voy a comer, has visto suerte a la puta y es que esto es verdad, porque sabes que nos comes, tú no te puedes llenar. Tira bien para el McDonald's, anda, maculli pulki. Mira de primeras me vas a comer el tapón, he tenido que comer pollas, he tenido que poner tres pavos, poder empiezo en la cama, si quieres competir conmigo amigo, digo y te vas al lavabo. Yo me estás contando, sabes que les dimos cuenta a Dimas, tú pones tres pavos delante, a mí me han puesto a tres gallinas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rido, rido para este batallón, chabón! ¡Muy fuerte el vídeo, chabón! ¡Muy fuerte el vídeo, chabón! ¡Muy bien, ahí está! ¡Muy bien, papá, nos han girado estos cuatro cabrones! ¡Me cago en Dios, qué caldo ha sido! ¡Aparto que llame a papá, que te estoy llamando! ¡Ha sido demasiado caldo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Claro! ¡Claro! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo llevan! ¡Stream y RMC! ¡Pasan a las semifinales! ¡Un fuerte vídeo para Sanchi y para Alex! ¡Que se han firmado también en orden!